Estás desorientado La araña que salvaste te picó ¿Qué vas a hacer? El hombre que ayudaste te hizo mal ¡Dale que va! Todo el carnaval Gritando pisoteó La mano fraternal que Dios te dio ¡Qué desencuentro! Si hasta Dios está lejano Sangras por dentro Todo es cuento, todo es vil En un corzo a contramano Un grupi trampeó a Jesús No te fíes ni de tu hermano Se te cuelgan de la cruz Quisiste con ternura y el amor Te devoró de atrás hasta el riñón Se abrieron de tu abrazo ya y no más Te hundieron con rencor Todo el árbol Amargo desencuentro Porque vestes al revés Creíste en la honradez y en la moral ¡Qué estupidez! Por eso en tu total Fracaso de vivir Ni el tiro del final te va a salir ¡Qué desencuentro! ¡Qué desencuentro! Si hasta Dios está lejano ¡Qué desencuentro! ¡Qué desencuentro! ¡Qué desencuentro! Todo es cuento, todo es vil En un corzo a contramano Un grupi trampeó a Jesús No te fíes ni de tu hermano Se te cuelgan de la cruz Por eso en tu total Fracaso de vivir Y el tiro del final te va a salir Por eso en tu total Fracaso de vivir Y el tiro del final te va a salir ¡Qué desencuentro! ¡Qué desencuentro!